Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, bueno. Hola amigos. Hola. Hola. Assassin's Creed. Me voy a poner la capucha. Esto no es Warcraft. Me voy a poner a Assassin's Creed. ¿Somos? Sí, es en tanta verdad. Comparar Assassin's Creed con Warcraft, de verdad, chicos. Más que Assassin's Creed, parecemos monjes. Amiguitos y amiguitas, pitufos y pitufas. Yo me lo voy a dejar puesto, ¿han visto? La he hecho la intentando, yo me la dejo puesta. Es que hoy ya lo oigo. Me la dejo puesta como una cuestión de coherencia de lo que me ha parecido la película. Yo creo que es una buena película. Creo que es una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto este año y probablemente hace más de un año. Una de las mejores de ciencia ficción. La pondría entre las 10 mejores de ciencia ficción sin pensármelo ni un momento. Y ya digo. Y después creo que aquí lo que ocurre es una cosa, miren. Bueno, para empezar, para decir esto, tengo que pasar de todo el tema de leyenda negra, que nos la han colado otra vez doblada. Pero bueno, que es una película de unos tíos saltando por pejaos. O sea que tampoco vamos a ver ahora un documental de historia sobre la historia de España, la Inquisición y todo esto. No va de eso. Meten leyenda negra, pero bueno, me molesta como español. Me molesta, me molesta que metan esa leyenda negra porque estamos siempre dando vueltas a lo mismo. Y ya por eso es que los que se cargaron más brujas, montaron más hogueras, hicieron más tropelías, no eran de aquí, sino de Alemania, Reino Unido, Francia. Una de las mayores matanzas es la de los hugonotes por motivos religiosos. Y esos no los mataron ahí en León, ¿vale? Ni en Getafe, se los liquidaron en Francia. Con lo cual, sobre la leyenda negra prefiero no opinar porque nos cuelan leyenda negra. Pero, pero, a mí como película me parece, ya digo, una de las diez mejores de ciencia ficción que he visto últimamente. Y esas comparaciones, que decir que es Warcraft. Y otra cosa, ya cuando esto acabo dijo que hable él. Creo que es una de las mejores, yo creo que es la mejor película, para mí, a título personal, es la mejor película que ha traducido. Que ha sabido no traducir, sino adaptar, adaptar el lenguaje del videojuego a las necesidades del cine. Esa es la clave. Esto es algo que en su momento ya dijo este señor, y lo secundo plenamente. Esa es la clave. La mejor película en lo que se refiere a manejo del lenguaje del videojuego, el traslado del lenguaje del videojuego, de las claves y los códigos del lenguaje del videojuego al cine. Sin que el cine pierda su identidad. Cosa que es muy difícil, y esto de que es muy difícil se demuestra porque ¿cuántas películas de videojuegos llevamos? La tira. La tira. Y esta es la primera que lo consigue. O sea que, de momento, a nivel cine, muy, muy, muy alta. Y ahora seguiremos hablando. Yo voy a dar mi codificación, pero quiero que hable de él antes. Yo, como fan del videojuego, he tenido la suerte de verla en dos ocasiones. Me ha gustado más todavía la segunda. Y creo que es una película hecha para los fans. Y para los fans tiene dedicados millones de detalles, millones de codificaciones, millones de jerga que el que juega al videojuego lo va a entender. Y exige al espectador que preste atención. No se lo dan todo más carito. Ahí está el problema. Es una película críptica. Es una película de una trama muy sencilla. Porque en realidad es muy sencilla. Es un McGuffin enorme. Y están detrás del McGuffin toda la película. Todos. Pero, aparte de eso, la forma en la que lo plantea es muy críptica. No te lo explican todo. Te van dejando pistas. Para que tú elabores. No te dicen A, B, C, D. Sino te dicen de A a D. El B y el C los intuyes y te los vas masticando. Y el que haya jugado al videojuego va a hacer. Con todo lo del tema de la manzana del Edén. Con todo el tema de los orígenes de la humanidad. Con todo el tema de la sincronía. Con todo ese tema que no lo explica por completo. No hay ningún momento en el que un personaje aparezca y te diga. No, mira, la sincronía es ta, ta, ta. No. Lo mencionan de pasada y lo elaboras. Vamos. Que no les hacen a ustedes, lo que para mí es lo peor. Que no les hacen a ustedes un dibujo animado. Exacto. Como en Parque Jurásico. Diciendo, esto es un dinosaurio. Exacto. Esto es un huevo de dinosaurio. Lo del ADN. El dinosaurio sale del huevo del dinosaurio. Correcto. Esto aquí no hay dibujitos animados. Ni notitas al margen. Que no, no es que no lo pongan fácil. Es que es una película para gente que todavía retiene sus neuronas con capacidad de funcionar. Entonces, el fan del videojuego lo entiende todo porque lo ha jugado, lo ha vivido. Y ha disfrutado de toda la persecución de la manzana del Edén y la lucha entre treemplarios y asesinos durante los siglos de los siglos que sigue a día de hoy. Es sencillísima la película en cuanto a entender. Yo no se voy a discrepar en cuanto a él. No creo que sea críptica. Creo que nuestro mundo se está volviendo muy tonto. Porque esta película es muy sencilla. Yo estaba avisado por él en cierto modo porque él tuvo la oportunidad de verla antes. Y yo decía, bueno, vamos a ver esto, cómo se lo gestionan y tal. De críptica, lamento discrepar, porque además a los dos nos ha gustado. Sí, sí. Pero yo no. Sencillísima. Sencillísima. No hay que ir a Salamanca. No, no hay que ir a Salamanca, pero hay que prestar atención. Y el público a veces no está... Claro, prestar atención. Evidentemente es que hay un problema. Público y la prensa no está... Si tú estás en el cine con esto, haciendo tic-tic-tic-tic... No estás viendo la película, macho. Pero eso no es que tengas un problema mental ni la neurona floja. Es que estás haciendo otra cosa. Eso por un lado. Otra cosa. En este pase me ha pasado una cosa aberrante para mí. Y es que hay dos momentos. Los dos primeros momentos. Cuando vean la película sabrán cuáles son. En los cuales se produce un cambio de época. Los dos. Que además cada cambio de época es... Estamos aquí y pasamos a... Y es como una ola que te pasa por encima visual. Igual, en los dos momentos he tenido a un menda o a una menda que bajaba a mear o que venía de mear. Amigos míos, aflójense, vacíense las vejigas, antes de entrar a ver una película, porque eso no ocurre a las dos horas de película. No, no, no. Eso ocurre a los diez minutos. Diez minutos la primera, la segunda que lleve, cuarenta, 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 cincuenta. Sí, algo así. Es decir, de verdad, hay que mirarse. Yo entiendo que, oye, si te aprietas la vejiga por el motivo que sea, pues tú te levantas, te vas y meas. Pero dos personas y otro moviéndose por la otra esquina del cine, hombre, es que no, otro iba al teléfono a contestar una llamada. Chicos, yo entiendo que tal, pero, en fin, pongámonos de acuerdo. Después no digamos, es que la película no me gustaba o no la he entendido. A entender, si estaban meando, macho. Si están meando no la entienden. Si es que eso es lógico. Que yo entiendo que mear es bueno, que no es bueno apretar la vejiga. Pero, por favor, críptica para mí no es. Se entiende perfectamente, es una película perfectamente clara. Y lo que ocurre es que estamos en una sociedad muy distraída. Muy fácil de distrarse y de cansarse. Es una película, es un blockbuster raro. Y que Justin Kursel haya conseguido que le den 130 millones, que creo que tenía de presupuesto, para hacer esta película, es complicado. Porque no se ha bajado los pantalones para hacer un Warcraft. Ni para hacer una película al uso. Es una película que exige al espectador estar pendiente y que le da algo distinto. Muy distinto a lo que habitualmente se ve en un blockbuster. Es una película madura. Es una película muy inteligentemente estructurada. Pero narrada de una forma, desde la fotografía a las interpretaciones. Pasando por la planificación, por cómo cuenta la historia. Vamos, la dirección es buena. Claro, porque no hace lo habitual. No estén buscando... Hay piruetas, claro que hay piruetas. Y hay momentos en los que el fan de Assassin's Creed va a decir, sí, como en el juego, mil veces. Lo vais a hacer mil veces. Pero las peleas, por ese mismo homenaje al videojuego, no esperen supercoreografías de... No, va por otro camino muchas veces. Por el camino de los asesinos. Es que estamos en una película de Assassin's Creed. Y las peleas están bien. Y está muy bien. Muy bien. Y lo ha respetado y mantiene y mantiene y tiene el tono épico que tenían los momentos finales de Assassin's Creed. Que es el momento, ahora qué, ahora luchamos. Todo eso lo mantiene. Y mantiene además la posibilidad de secuelas porque como en el juego hay muchas posibilidades y hay muchos personajes que puede visitar... Sobriedad. A mí me ha gustado la sobriedad. Con un despliegue visual apabullante en las secuencias de acción, es una película sobria en las secuencias de narración. Y diré más. Y en los diálogos. Y en los diálogos. O sea, todo el contenido que tiene de tipo narrativo, de diálogo y demás, lo tiene muy bien preparado para hacerlo de una manera sobria. O sea, ¿centrarnos en qué? En los actores. Claro. Tenemos a Jeremy Irons en diálogo con... Marion Cotillard. Marion Cotillard. O con Michael Fassbender. Y con este, y con este tío... Michael Fassbender, ¿no? Michael Fassbender, con este, con... Brennan Grishok. Con Brennan Grishok. Que es un momento sensacional. Y ahora, una cosa sobre Brennan Grishok. Vamos a hacer... Yo voy a aclarar cómo he visto yo la traducción de esta película. Miren, evidentemente no es Star Wars. No es Rogue One. Ni va por ahí. Pero es que tampoco es Terminator. Y tampoco es Matrix. Eso ya como primer punto de partida, ¿vale? Segundo punto de partida. Si van a buscar un referente de tipo cinematográfico para esta película es Blade Runner. Es Blade Runner. Y es Blade Runner... ¿Qué estaba pensando en Tarkovsky? No, no, no. Es Blade Runner y les diré cómo. Por la escena de encuentro con el padre... Sí, tiene... Giramos el tema y es Blade Runner con los replicantes... Como protagonistas. Con el personaje de Michael Fassbender como, digamos, variante del replicante. El encuentro con Brennan Grishok es el encuentro con el padre. Es el equivalente a lo que era en Blade Runner el encuentro con el padre. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Cuando Roy Batty se encuentra con el padre. Es muy bueno que ese momento, el encuentro ese, se produzca con unas condiciones y unas claves y códigos de luz, de iluminación, de encuadre, completamente distintos de como lo hizo Riley Scott. Porque no copia a Riley Scott. O sea, no se esperen velitas y tal, ¿no? Es otra historia. Pero es el mismo momento en lo que sería un viaje del héroe. Sería el encuentro con el padre. Y diré más. Creo que es Blade Runner porque lo que están planteando aquí es que el tipo de nivel que se exige al espectador es nivel Blade Runner. Y recuerdo, y recuerdo, la primera vez que se puso Blade Runner fue un fracaso. Y la masacraron. La masacraron. La propia crítica no la entendió. Y ocurre que después se ha convertido en un icono del género y en un icono del cine en general de los años 80. Y en una de las mejores películas y una de las más influyentes de la historia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, cuidado, creo que aquí con Assassin's Creed está pasando algo parecido a lo que ocurrirá en su momento con Blade Runner. Tú has dicho, es una película, es un blockbuster raro. Eso era Blade Runner. Eso era. Un blockbuster raro. Y lo que puede ocurrir es que haya parte de... Hay críticos por ahí diciendo que si es Warcraft. Que es tan mala como Warcraft. De verdad. Háganse lo mirar. Eso no puede... No, a ver. Háganse lo mirar. La cantidad de error que esa aseveración incluye no la podemos explicar en este vídeo, ¿vale? No, eso no. Pero de verdad hay que desandar camino y volver a parvulitos. Bien, porque no tiene nada que ver. Pero en su lenguaje, en su manera. Pero sobre todo lo que quiero hacer hincapié es que, cuidado, cuidado, porque yo creo que esta película, lo he dicho al principio, es una de las mejores que vamos a ver este año. Es una de mis diez mejores de la ciencia ficción última y, desde luego, no me parece en ningún momento que la gente, quizá, no la gente, sino que la crítica es... La típica película trampa para la crítica. Es la típica película que, precisamente, bueno, se ajusta a lo fácil, a lo fácil, a lo previsible, a lo que esperamos de una película, pues puede hacer que la gente se confunda. Pero, sinceramente, es una película muy bien dirigida, muy bien fotografiada, brillantemente interpretada, que a mí me toca las narices. Ese es el rollo patriótico festivo por lo de la leyenda negra, pero que eso no es valorable en cuanto a lo que estamos hablando de cine, cine, cine. Y es cine, es un cine de calidad que exige, mi compañero dice críptico, es un cine de calidad que exige que el espectador se tome la molestia de estar viendo la película. Y escuchando lo que se está diciendo allí. Y, claro, hay un tema que es la manera en la que se resuelven los conflictos de los personajes. La manera en la que se habla de una historia de amor sin poner a la gente allí a fornicar como conejos, porque esto no es la fiesta de las salchichas. ¿Se acuerdan de las salchichas aquellas que decían como conejos? No, no, pero hay una historia de amor en conflicto. Hay dos historias de amor en conflicto. Sí, y las dos muy bien resueltas. Y muy bien resueltas, resueltas de una manera muy madura. Y ya digo, punto de referencia. Película guía. Es Blade Runner. Es un estilo Blade Runner. No digo que sea igual que Blade Runner. No estoy diciendo. Por eso, en parte, me recordaba. Estoy diciendo que es película guía. Me parecía un blockbuster dirigido por alguien que es un Tarkovsky. Que sabe dirigir. Alguien que sabe dirigir. Lo que mejor se puede decir de esta película es que hoy en día es muy difícil decir tiene personalidad y más un blockbuster. Lo decimos cuando gente, por ejemplo, por poner ejemplos, cuando David Fincher dirige una película. Cuando Christopher Nolan dirige una película. ¿Le gusta o no le gusta? Pero eso es fácil. Son directores con personalidad. Sí, pero eso es fácil ahora. Y la meten en sus blockbusters. Pero eso es fácil. Porque tú ahora vienes, te estrenan David Fincher y es muy fácil decir. Pero una película de videojuegos... Esta película tiene personalidad. Pero una película de videojuegos... El director. Claro, pero una película de videojuegos... Claro. Y esta película tiene personalidad. Ahí está la trampa. Tiene mucha personalidad. Es única. Y el director todavía no tiene una etiqueta... Exacto. Tipo David Lynch, tipo David Fincher... No, no, no. Y al no tener etiqueta, es mucho más difícil el decir... Esta película es buena. Aunque si han visto ustedes Macbeth... La película es buena. Si han visto ustedes Macbeth, seguramente cuando vean esta película encontrarán ese tono visual. Esa forma de... Aunque aquí hablan menos. Y los diálogos son más breves. Y las pelotas que ha tenido Justin Carcel de coger y poner a hablar en España a todos los personajes en castellano. Incluido a Michael Fassbender con su acentaco, pero hablando en castellano. Y punto. ¿Por qué? Porque es España en el siglo XV. Director a seguir. Dentro de un tiempo, cuando este señor esté en una película, la gente dirá... Película con personalidad. Película de director. Sí, película de director. ¡Ole! No. Es ahora cuando hay que mojarse. Hay que mojarse. Yo me mojo. Yo lo he dicho en la crítica escrita. Buena película. En la crítica escrita lo he dicho. Personalidad. Esta es una buena película. Es la clave. Es la personalidad. La tiene. Compararla con Warcraft. Ostras. Es tener un problema muy serio con lo que estamos pensando y diciendo sobre cine. Y diré más. Ahora es cuando toca decidirse y mojarse. Si no te gusta la película, explícame por qué, pero que sea sólido. No me argumentos. Que sea sólido. No me digas una porquería. Estoy intentando explicar por qué y él también. Es decir, yo creo que es una buena película. Pienso que es una de las películas más sólidas, narrativamente hablando, tanto en lo visual como en el diálogo y demás de este año. Y creo que es una película que te plantea alternativas, te plantea una reflexión, te plantea, te hace de alguna manera, te pone en funcionamiento sin renunciar a la parte espectacular de acción. Y no dura ni dos horas. No llega una hora cuarenta y cinco y con muchos créditos de finales. Es decir, que no hace falta enrollarse tampoco demasiado para hacerle una película compleja e inteligente. Y miren, miren, hay un código muy claro. Y entretenido. ¿Cómo acaba esta película? ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba? O sea, es decir, ¿cómo tienen la solidez de acabar? Yo, aún así, también lo dije en la crítica. Hay un personaje que me hace un chiquito que no está del todo, para mí, bien explicado. Y el personaje de Brendan Gleeson... ¿Cuántos has hecho ya lo he puesto? Yo tres. ¿Tres? Tres. Y el personaje de Brendan Gleeson, yo le habría dado un poquito más de cancha. Tiene un poquito más. Igual que el personaje de Jeremy Irons. Tiene un poquito más. Cuatro, cuatro, que podrían ser cuatro y media. Es de tres, es de tres y media. Cuatro y media. El problema es que no tenemos medios. Para mí era de tres y media. Era entre un tres y un cuatro, tres y media. Visto una segunda vez, me ha gustado todavía más. Me ha gustado todavía más por un motivo muy sencillo. Porque ya conoces toda la trama, los diálogos, con lo cual estás más atento a los detalles. Es una película que te sorprende. Y yo los homenajes, como jugador del Assassin's Creed y como fan de Ezio Auditore. Yo soy de los que se crió con Ezio Auditore. No me gusta Altair porque era un poco Sosainas. Ezio y sus tres juegos. Esto tiene momentos muy Ezio Auditore. Tiene momentos muy Assassin's Creed la hermandad. Hay que buscar la sincronía perfecta. Bueno, pero él está haciendo mucho hincapié en esto y a mí... Claro, o él está aportando el tema cinematográfico. Yo voy a aportar un poco del asunto videojuegui. Él está dando la parte de videojuego. Porque el fan la va a disfrutar mucho. Porque yo no la tengo, esa parte de videojuego. Pero también les digo una cosa. Ojito. Sin haber visto el videojuego, o sea, sin haber jugado al videojuego, que es mi caso. Esta es una muy buena película de ciencia ficción. Muy buena película. Es distinta. Una muy buena propuesta. Es distinta a lo que nos ofrecen, es rara. Es rara. Como un perro verde. Cuando empiezas a verla, te tienes que ubicar. Y temo, temo, que al público le va a pasar un poquito de esto. Es decir, se va a sentar a esperando. Por eso digo, no es Terminator, no es Matrix. Imagínense el público. Y eso es lo que le pasó. Piensa que eso le pasó a Blade Runner. Cuando se estrenó Blade Runner, la gente tenía la codificación de ciencia ficción del Imperio Contraataca y de E.T. E.T. Claro. Y cuando vieron Blade Runner, dijeron, esto es una mierda. Le pasó lo mismo a la cosa también. Aquí vamos a matar robots, tal. Terminator no era Terminator, no era... Y aviso. Esta es una película muy buena. Muy buena. Que va... Yo creo que va a crecer como icono con el tiempo. Y que lo que ocurre es que hay que... Yo espero que sea un éxito para que nos traigan más. Pero hay que tener en cuenta una cosa con esta película. No sé si quiero que traigan más. Y ustedes plantéense que son espectadores americanos de Estados Unidos que van a grabar, que van a ver una película y que de repente los tres primeros minutos de película son en castellano. A casco porro. Pero no en castellano, no en español latino. No, no, en castellano. En castellano. Puro y duro. El acento de... El acento es el de Javier Gutiérrez, Carlos Barden, Jovic Keuqueria. O sea, es el acento de aquí. El acento de Fassbender... El acento de Fassbender está ahí y no se puede evitar. Y el de su compañera, no me acuerdo el nombre de la actriz, que interpreta el personaje de María en Andalucía, también. Es un poquillo mejor. Pero porque es griega la actriz y se nota, bueno... Pero bueno, está ahí. El acento lo digo porque alguien ha desagado el cuchillo con el acento, pero no es el cuchillo. No es como nos habían contado, no es solo un 30% de España en la Inquisición la película, es casi la mitad lo que vemos de España en la Inquisición, casi la mitad de la película. Bueno, hay un juego de fragmento de ir, venir, ir, venir, que eso espero que a nadie le moleste, porque claro, ya como estamos últimamente... Está muy, muy bien. Y el director es inteligente y en los casos de España le da poco diálogo a Fassbender. Mantiene muy bien el equilibrio. Para no este, y mantiene el equilibrio entre las dos partes, pero sobre todo juega con eso. Es muy inteligente a la hora de decir, es que es España y hay que ponerlo en castellano y no pasa nada. Y que el público se adapta a ello. Eso ya es una declaración de intenciones de que vas a ver algo que no es lo que se ve habitualmente. Bueno, yo creo que hemos dicho ya casi todo. Estamos en 19 minutos. Sí, vayan a ver la película que me hace mucha pena. Podemos quedarnos mirando aquí con cara de sopa a la cámara hasta que hagamos 20. Pero yo creo que revisen estas claves, ¿de acuerdo? Es decir, es la típica película, que es una película, te sientas a verla, y que puede sorprender un poco, pero que si entras en el carril, si entras perfectamente en el carril, es una buena película. Para mí, una de las mejores de ciencia ficción. Y la codificación es Clave Blade Runner. Y muy disfrutable, muy entretenida, llena de acción. Y los fans deberían disfrutarla como niños. Chicos, desde el momento en el que dicen La manzana del Edén y El código de los Assassins, que se abre la película con el credo de los Assassins. Y aquí mi colega. Ah, es críptica, porque Pulido no está preparado. Y de Warcraft. Y de Warcraft, eso ya, es para... Tres suelo mirar muy seriamente, amiguitos. Nada. Así que nada, lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, si os ha gustado este vídeo, ¿qué tienen que hacer? Usarón. Darle al like y suscribirse al canal. Dejar comentarios, que siempre contestamos siempre que podemos. Pero darle al like y suscribirse. Imprescindible. Imprescindible. Si no, os buscaremos. Adiós. Hasta pronto.